Con alta popularidad y críticas, Jorge Mario Bergoglio cumple este 13 de marzo cuatro años como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Por su parte, el Vaticano no tiene programada alguna celebración en particular por el aniversario. A lo largo de su papado, el pontífice ha recibido diversas críticas debido a algunas de sus decisiones y a sus aperturas a nivel pastoral. No obstante, ha mantenido altos niveles de aceptación y popularidad. Según la Prefectura de la Casa Pontífica del Vaticano, en 2016, un aproximado de 3.952.140 personas asistieron a los actos del líder católico en Roma. A esto se suman los fieles que participan en los viajes papales en Italia y fuera de ella, como en su visita a México, donde se concentraron más de 10 millones de personas. Desde que asumió el timón de la Iglesia, Francisco cumplió 12 giras dentro de Italia y 17 viajes internacionales. La actividad del pontífice se ha destacado por su multiplicidad e impacto. A partir de su elección en 2013, emanó 18 decretos en forma de mutuo propio, escribió 44 cartas apostólicas, 12 encíclicas y 16 constituciones apostólicas. Asimismo, para este 2017 que apenas comienza, el Obispo de Roma tiene un calendario lleno e intenso. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en Roma, Notimex.